Rajoy, si algún día sale en televisión, no en plasma, sino en televisión, si... esto no lo va a decir así. Él sabe, o le dicen, que tiene que bajar los salarios, porque es un modelo de sociedad al que está buscando, un modelo de crecimiento económico, país de bajos salarios, para poder salir hacia adelante. Pero nunca va a decir, señores, ciudadanos, os voy a bajar el 20% de los salarios. Se le haría la revolución rápidamente, sería muy radical, muy rápida, ¿no? En este sentido, hay una metáfora que yo creo que lo explica muy bien, y es la parábola de la rana hervida, no sé si la conocéis. Se trata de una olla con agua hirviendo, ¿dónde se lanza una rana? La rana nota el agua hirviendo, salta y se salva. Bien, alternativamente, tenemos una olla con agua a temperatura normal y se mete la rana dentro, y se empieza a calentar el agua poquito a poco. La rana se va adaptando al cambio de temperatura hasta que finalmente la rana muere muerta. Muere muerta es una presión mental. Pero la rana somos nosotros. En vez de decirnos que nos van a bajar el 20% de los salarios, lo que hacen es aplicar una reforma laboral, que ataca fundamentalmente a las organizaciones de trabajadores, los sindicatos. De esa forma, lo que antes negociábamos colectivamente con el gran empresario, nosotros, y teníamos capacidades para hacer huelgas, para fortalecernos en la negociación. Ahora, las reformas laborales permiten que, en determinadas circunstancias, que en la práctica son la mayoría, tengas que negociar individualmente con el jefe. De tal forma que te encuentras en la siguiente mesa de negociación con el jefe, que te dice, Alberto, te bajas un 20% del sueldo, o contrato a uno de los 6 millones de trabajadores que quieren serlo, que están ahí detrás. Y yo elijo comer. Y comer significa aceptar la bajada del 20% de salario, porque por lo menos tengo algo. Porque no estamos en igualdad de condiciones. Y eso significa que acepto yo, aceptan mis compañeros, y al final somos la rana hervida, porque se han bajado los salarios un 20%. Esto que estoy diciendo lo dicen los organismos internacionales cuando en sus informes plantean que la reforma laboral está funcionando porque se están moderando los salarios. Es el informe del Banco Central Europeo, el informe del Banco de España, o el informe del Fondo Monetario Internacional. Ese es el propósito de la reforma laboral. No generar 31 nuevos empleos, sino bajar los salarios. Porque quieren ese modelo de sociedad, quieren convertirnos en ese país. ¿Eso qué explica? Pues que para convertirnos en ese modelo de crecimiento nos tienen que convertir también, a su vez, en un nuevo modelo de sociedad. Un modelo de sociedad donde sobra la educación pública, donde sobra la salida pública, donde sobran los derechos civiles, como los derechos laborales, y donde empiezan a desmantelar todas las conquistas sociales que se han conseguido. Ayer se puso en marcha en la Universidad de Málaga el programa de mecenazgo. Un programa oficial según el cual cualquier entidad privada puede donar dinero que desgrava en el IRPF para meterlo en un fondo gestionado por el Banco Santander para poder pagar las matrículas de aquellos alumnos que teniendo una nota superior al 5 se quedan sin la beca del ministro Bert. Es la vuelta a la edad media y el mecenazgo. Es sustituir los derechos por la caridad. Los derechos por el asistencialismo. ¿Quién se hubiera imaginado hace seis años que una persona, por ser inmigrante, o por tener más de 26 años y no haber cotizado, tenía que declararse absolutamente pobre para poder acceder a la sanidad pública? Estamos perdiendo derechos de una forma impresionante. Pero no es un capricho. Rajoy no se levanta por las mañanas y dice voy a fastidiar a los españoles. Quiero decir, lo hace. Nos fastidia. Nos putea. Consigue las políticas económicas que transforman nuestra sociedad en un mayor infierno. Pero no lo hace como conspiración. A lo mejor es un tipo simpático con sus hijos. No lo sé, no le conozco. No va mucho por el Congreso. Pero a lo mejor es eso. Lo importante es que no es una conspiración. Es que es lo que empuja el sistema para que el capitalismo español sobreviva dentro de las reglas de juego que se han marcado.